hola amigos bienvenidos una vez más hoy voy a preparar bistela mexicana aquí tengo tres libras de bistel de bistel de res ya los lavé aquí tengo la hora donde lo voy a poner para hervir y ahora seguimos vamos a cortar la carne a picarlo y i ¿Vale? ¡Mami! bueno como pueden ver aquí ya terminé de picar la carne ahora este ya lo puse la estufa le voy a prender fuego lo voy a dejar allí para que absorba todo el agua porque luego el bistec trae mucha agua suelta mucho agua lo voy a dejar ahí para que se absorba todo el agua ya después le voy a poner un poco de aceite para freír y mi bebé está aquí porque me va a ayudar a cocinar si mamá y así que vamos a cocinar hoy viste con que con arroz aquí tengo los tomates que voy a usar son cinco tomates pimiento verde pedazo de cebolla ahorita lo voy a picar ah ah ¡Gracias! Ya terminé de picar los tomates, la cebolla y el pimiento verde. Como pueden ver, Mary. El bistec está hirviendo, como puede ver, soltó mucha agua. Ahora tienen que esperar que absorba todo el agua y así poderlo freír. Bueno, amigos, ya freí la carne. Ahora ya le puse los tomates, el pimiento y la cebolla. Ahora voy a esperar. Para que esté listo, lo voy a devolver un poco. Ahora lo voy a atacar y esperar. Otro cinco minutos más. Bueno, amigo, al final así quedó el bistec. Esa es la forma en que yo preparo el bistec. Ahorita me voy a servir. Bueno, amigo, al final así quedó el bistec. Lo voy a estar acompañando con arroz blanco. Bueno, amigo, espero les guste el video. Nos vemos hasta la próxima.